Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista Se encuentra en el estudio el aspirante a la dirigencia de la CEMIC, Manuel Antonio Quirarte, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido Luisa, buenas tardes, aprecio el espacio que me das aquí en tu programa, estoy a tus órdenes Pues me gustaría que me platicara, usted está participando para la dirigencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Tabasco Que me platicara cómo ve precisamente esto, la industria de la construcción aquí en el Estado Mira, traemos de nuevo, y digo traemos de nuevo porque fue el mismo plan de trabajo que expuse el año pasado Que se me permitió contender también por la dirigencia Esquematizamos un programa de trabajo muy enfocado precisamente a lo que viene A lo que ya está con nosotros, que es el nuevo escenario de la obra y de la obra pública en el Estado Con la cuestión de las reformas energéticas principalmente Se detonan una serie de cambios en el mercado de la construcción En donde pues ya hay actores incluso de talla internacional, como se prevía Entonces nosotros, con el conocimiento de lo que se venía encima Que es este nuevo repunte en la producción petrolera Pero bajo un nuevo esquema, podríamos decir incluso un marco jurídico diferente Nos preocupó y tratamos de conformar, más bien conformamos un programa de trabajo O una propuesta de trabajo que creemos que es algo que va a ayudar al empresario de la construcción Para poder hacer frente a lo nuevo que se viene ¿De qué se trata un poco? Platíquenos este programa que tienen ustedes Mira, es un plan de trabajo que tiene metas a corto, mediano y largo plazo Al reformularse la manera en que se va a dirigirla O se va a dar a conocer O se va a licitar La obra Concerniente a la explotación petrolera Pues vamos a tener en casa una competencia extranjera De principio de cuentas Que son los nuevos dueños del petróleo en México Y obviamente también con unas reglas del juego un poco más exigentes Por los actores que van a estar en este escenario Preocupados por eso Y tomando en cuenta que el empresariado tabasqueño Es un empresariado de la construcción Con mucha experiencia Estamos preocupados En ofrecerles Llevarlos a un nivel Más arriba En cuanto a la capacitación técnica La capacitación técnica No es nada más procedimientos constructivos Y cuestiones meramente técnicas Abarca también una cuestión de conocer De principios de cuenta El marco jurídico Que va a reinar En estos nuevos escenarios ¿Cómo ve usted a los constructores tabasqueños? ¿Qué les falta? ¿Qué necesitan? Mira Esto es una necesidad permanente A través del tiempo Pues se van modificando Las leyes del mercado Nosotros somos empresarios Tenemos una inercia propia de mercado Y las condiciones son cambiantes Y últimamente Esas condiciones Están cambiando a mayor velocidad Se están globalizando las cuestiones Y no hablo Globalizar Estrictamente a nivel mundial A nivel país Pues la obra pública Es obra pública Y no podemos poner murallas A que vengan empresas De otros estados incluso A competir la obra pública Que se genera en el estado Entonces Nosotros tenemos que Como locales Estar preparados Ante esas oportunidades Que se van a venir ¿Cómo califica usted La gestión del actual Presidente de la Cámara? Mira Este Yo no me atrevería A dar una calificación Puesto que Mi punto de vista Sería de una manera Muy Muy personal Muy personal Este Habría que preguntarle Al grueso del O hacer una estadística Con el grueso De la población De los agremiados Para poder llegar A una conclusión Aunque si no determinante Pero muy apegada A la realidad Y digo Y mi opinión Sería una cuestión Meramente personal Y muy aislada Entonces Habría que Analizar los resultados Que el señor Nos va Que nos ofrece O que nos dé a conocer Si usted llega A la dirigencia ¿Cuál sería su prioridad? Su primer compromiso Con los constructores De Tabasco Mira Yo considero Que el primer compromiso Pero no porque Sea una cuestión Cronológica Sino por la prioridad Es Sentarme Con todos Los clientes Potenciales Que generan Obra en el Estado Para poder Ofrecerles Nuestro producto Principal Como institución Que son empresas Constructoras Confiables Vamos a sentarnos Con todas Las personas Con todas Las instituciones Con todos Los niveles De gobierno Que generan Obra pública Para ofrecerles Que tenemos Una institución Sólida En constante Capacitación Competitiva Y poderle Hacer llegar A nuestros agremiados Trabajo Esa es la prioridad ¿Cómo Consideraría usted Que los constructores Del Estado Estarían cerrando El 2015? Mira El 2015 Yo lo veo Como un año más Sí Obviamente Hay unos constructores Que trabajan Otros que no trabajan Pero eso Es una Es un comportamiento Normal En cualquier mercado Seas Empresario De la ganadería Seas empresario Del turismo Seas empresario Del lavarrotes Este Nosotros somos Empresarios De la construcción Y hay muchas variables Que intervienen En este mercado Entonces Este Sería un Tanto Aventurado Yo darte Un Un diagnóstico Acertado En los resultados De lo que me estás Preguntando Lo que sí te puedo Decir es que Yo percibo Yo percibo Que hay constructores Trabajando Este Se ve En el estado Obra nueva Tanto privada Como gubernamental Con sus Atenuantes Alguna obra federal Por ahí Que anda Atrasada Y digo Que no No sé Por qué A ciencia Cierta Pero Yo si veo Un movimiento Hay algo Ahí que se está Moviendo Hablando De las obras Atrasadas ¿Qué opina Usted al respecto? Mira Este Esos atrasos Están Están Este Calificados O en un Su momento Penados Dentro de la ley De obras públicas Si Toda licitación Pública Corre el riesgo De sufrir Esas cuestiones Muchas veces Por cuestiones Económicas Muchas veces Por cuestiones Legales Y digo Ya ahí Debe de entrar En el marco Legal Correspondiente Pues para Sancionar Al responsable De ese atraso En las obras A los que no cumplen Cuando deben Exactamente Mira En esto De la obra Pública Principalmente De la obra Pública Son dineros Públicos Este Todo está Normado Hay una ley De obra Pública Un reglamento De construcción Está la ley Del seguro Social La ley Hacendaria Entonces Todo está Bien claro ¿Sí? Quien Quien incumpla Que se le aplique La ley Y ya Fuma todo Como debe de ser Como debe de ser ¿Y cuándo va a ser La elección Y cómo la van a realizar? Mira Todavía no tenemos Una fecha exacta Para que salga La convocatoria Siempre la convocatoria Sale 30 días Aproximadamente Antes de la asamblea Donde se realiza La elección Entonces estamos En espera De que se nos Comunique eso Debe de ser En este mes De diciembre Y mientras Estamos Como aspirantes Dando a conocer Nuestro plan De trabajo ¿Cuántos aspirantes Hay? Mira De momento Dos Tu servidor Y una persona más Este Que ha manifestado Su interés ¿Algún comentario O opinión Con su contrincante? No No El ingeniero José Manuel Payán Ramos Que es el que lo ha manifestado Así Es compañero de cámara Este Y digo Estamos todos O al menos Los dos Que hemos manifestado Este interés Con la idea De trabajar En el progreso De la misma institución Con diferentes Puntos de vista Con diferentes Maneras de hacer Y decir las cosas Pero considero Que sobre lo mismo Bueno Pues lo agradezco Muchísimo No al contrario Este Luisa Y salúdame A Dulce A Dulce Chávez Que se recupere pronto Y estoy a tus órdenes Muchas gracias Le agradezco mucho Él es Manuel Antonio Quirarte Aspirante A la Cámara Mexicana De la industria De la construcción Delegación Tabasco D Ahí A Sincronización Des Det